Noticia nada positiva que el actor Julián Gil otra vez tiene cáncer de piel Bueno aquí otra vez con la doctora oncológica Aquí mi cáncer anterior Y tuve otra aparición Bueno aquí con mi doctora que en realidad es un angelito Ahora volvió el cáncer ¿no? Cuéntanos otro, cuéntanos Pues el que está vigilándote porque eso puede presentarse otro Por tanta radiación sonar ¿Y volvió? No volvió, el que te quitamos ya no regresó No, ahora apareció otro ¿Cuál es la enfermedad que afecta al actor? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad que padece Julián Gil? El actor informó que le diagnosticaron la enfermedad por segunda vez Y que se prepara para una cirugía destinada a eliminar el tejido deteriorado ¿Quieres saber más sobre lo que le ocurrió a Julián Gil Y cómo está llevando adelante su proceso con esta enfermedad? Quédate aquí en el Muro de la Fama Donde te contaremos todos los detalles Julián Gil hizo uso de sus plataformas digitales Para comunicar un relevante acontecimiento acerca de su salud actual Desde la cama de un centro médico y en compañía de su prometida Valeria Marín El actor argentino reveló que Por segunda vez Le diagnosticaron cáncer cutáneo Anunció su decisión de someterse a una intervención quirúrgica con el fin de remover la piel afectada A veces el actor sabe lo delicado que es la piel Después de haberme operado y hacerme los procesos de quimio Además, transmitió un mensaje contundente de precaución dirigido a sus seguidores Fue durante la mañana del martes 28 de noviembre cuando el empresario, modelo y actor argentino Publicó un video en sus historias de Instagram para compartir detalles sobre su padecimiento Otra vez con la doctora oncológica, aquí mi cáncer anterior Como hace muchos años estuviste con mucha exposición solar En tórax anterior estuviste en camas de bronceado Detectamos un c*** de piel hace como dos años Tuve otra aparición Así que hoy me van a tener que operar otra vez porque volvió el c*** Y aquí tengo a mi enfermera Su prometida Valeria Marín Eviten exponerse al sol sin protección Desde un centro médico El intérprete argentino publicó breves grabaciones Anticipando la próxima intervención de la oncóloga que lo trató en 2021 Esta cirugía tiene como objetivo extirpar la piel afectada por la metástasis de la enfermedad Y por eso te estoy revisando cada seis meses todo el cuerpo piel cabelluda Para estar detectando porque tienes un riesgo alto de que aparezcan los bocados de piel Tras el anuncio de su padecimiento El presentador ha mantenido una ausencia en sus plataformas digitales A pesar de que Gil compartió el video con el propósito de concientizar a sus seguidores Sobre la importancia de la prevención No proporcionó detalles acerca de la gravedad de la enfermedad Ni de la ubicación exacta donde resurgió ¿Cómo crees que los medios deberían abordar las noticias relacionadas con la salud de las celebridades? ¿Consideras que la concientización a través de las redes sociales es efectiva para fomentar la prevención de enfermedades? ¿Cuáles son los síntomas y factores de riesgo de la enfermedad terminal de la piel? Tal como buscaba, su situación ha contribuido a despertar un mayor interés por entender los indicadores y factores de riesgo asociados con esta enfermedad Que según la Secretaría de Salud, incrementa su prevalencia cada década y ocasiona la pérdida de la vida de una persona cada 12 horas en el país Según señala Gabriela Alamilla, oncóloga del Instituto Nacional de Cancerología Según la Mayo Clinic, una organización sin fines de lucro enfocada en la práctica clínica, educación e investigación El cáncer de piel se define como el desarrollo anormal de células cutáneas Siendo su principal factor de riesgo la exposición constante y prolongada a los rayos ultravioleta del sol ¿Qué medidas consideras esenciales para prevenir la enfermedad de la piel en tu vida diaria? ¿Crees que la conciencia sobre los riesgos del sol debería promoverse más activamente en la sociedad? Estos son los tipos de la enfermedad terminal de piel con mayor prevalencia Se puede decir que es crucial resaltar que, si bien la exposición a los rayos UV constituye un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad Esta también puede surgir en áreas no expuestas al sol Existen 7 tipos de cáncer de piel, siendo el carcinoma espinocelular, el carcinoma de células basales y el melanoma Los tres con mayor prevalencia tanto en México como en el resto del mundo Cada uno de estos tipos presenta características y síntomas distintivos Anualmente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, y entidades gubernamentales llevan a cabo campañas con el objetivo de que las personas puedan reconocerlos ¿Qué medidas consideras necesarias para fomentar una mayor conciencia sobre los diversos tipos de enfermedad de piel? ¿Cuál es tu opinión sobre la eficacia de las campañas de concientización impulsadas por organizaciones de salud? Visiblemente tranquilo y con optimismo de superar esta enfermedad por segunda ocasión Julián Gil pidió que su doctora contará cómo encontró un nuevo tumor en la parte superior de su pecho Estoy aquí nuevamente con la doctora oncológica En este lugar fue donde enfrenté mi enfermedad de la piel anterior y ahora he tenido una recurrencia Por lo tanto, hoy me someteré a otra intervención quirúrgica porque la enfermedad ha vuelto Expresó Julián desde el consultorio médico Esta es la segunda ocasión en la que Julián Gil recibe el diagnóstico En mayo del año pasado, el actor reveló que había sido operado por la misma enfermedad Después de que sus seguidores le preguntaran sobre la cicatriz en su pecho ¿Qué opinas sobre la actitud positiva de Julián Gil ante su situación de salud? ¿Crees que las celebridades tienen la responsabilidad de utilizar su plataforma para concientizar sobre la importancia de la prevención de enfermedades? En otro video, la doctora de Julián explicó que se trata de un nuevo episodio de la enfermedad terminal de la piel Por lo que es necesario realizar un monitoreo corporal al menos cada seis meses Dado que, tiene un riesgo elevado de desarrollarlo de nuevo Debido a su historial de exposición solar en el torso y el uso de camas de bronceado durante muchos años Se detectó esta enfermedad de piel hace aproximadamente dos años Por esta razón, la especialista subrayó la importancia de examinar todo el cuerpo cada seis meses para prevenir la aparición de nuevos tumores Instando tanto al actor como a sus seguidores a extremar los cuidados de la piel Incluido el uso de protectores solares Algo que Julián Gil no practicaba anteriormente ¿Cómo te sientes acerca de la necesidad de monitoreo constante para prevenir la recurrencia del c**ter? ¿Crees que la exposición solar y el uso de camas de bronceado deberían ser más regulados y controlados por las autoridades? La noticia provocó una abrumadora ola de respaldo y solidaridad tanto de sus seguidores como de colegas en la industria artística Numerosos expresaron su admiración por la valentía y la actitud positiva que Julián Gil ha mostrado ante esta desafiante situación Tan pronto como el artista, de 53 años de edad, fue dado de alta Reapareció en su cuenta de Instagram compartiendo una serie de fotografías de la operación y expresó su gratitud a todos sus seguidores por los afectuosos mensajes que recibió ¿Qué opinas sobre el impacto positivo que puede tener el apoyo de la comunidad en momentos difíciles como estos? ¿Consideras que la visibilidad de figuras públicas que comparten sus experiencias con la enfermedad puede influir en la concientización y la actitud frente a la salud? Como era de esperarse, varias personalidades del medio artístico nacional como Maribel Guardia, Tania Rincón, Sebastián Rulli, Mane de la Parra y Aleida Núñez, por mencionar algunos se solidarizaron con el actor e inundaron la sección de comentarios del post con buenos deseos Aquí estamos para ti Monroy que escribió, deseando que remuevan todo exitosamente Gracias por compartir la importancia de la detección a tiempo Te amo Barbie Su colega Sebastián Rulli le dijo, que todo salga bien, querido amigo Toda la buena vibra del mundo Querido Julián Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias por ver el video!